En esa mañana, el próximo jueves 21 de marzo, el Ministerio de Trabajo realizará una feria de empleo en el Centro de Gobierno de Usulután, a fin de acercar oportunidades a personas que están en busca de un empleo formal. Que quieran optar a una oportunidad de ingresar al mundo laboral, bueno, aquí tienen una importante opción, de las cuales nosotros como institución a lo largo de todos estos años, nos hemos valido para que se puedan colocar de acuerdo a los perfiles que las empresas requieren y de acuerdo a lo que sus hojas de vida les permitan también. Se tiene previsto ofertar empleo en diferentes rubros, a los cuales pueden aplicar personas de diferentes géneros. Mire, el grueso de las plazas que a nosotros nos llegan siempre está en el sector de comercio y servicio, de vendedores de todo tipo, de ruta, vendedores estando en agencias, de prestaciones de servicio también. Por ahí nos llegan un poquito de la industria también, pero en el grueso de las ofertas que nosotros manejamos siempre está el sector comercio y servicio. El Ministerio de Trabajo considera que la experiencia laboral que piden las empresas es un obstáculo para los jóvenes. Sin embargo, tienen un programa con el cual se busca beneficiarlos. Haciendo conciencia en las empresas de que se debe de dar oportunidades, quiero aprovechar el tema para que informara a la población que dentro del Ministerio de Trabajo también nosotros tenemos y promocionamos un programa de contratos de aprendices que solo solicitamos que los empresarios pongan el 50% del salario y nosotros ponemos el otro 50% con el objetivo de que el joven gane experiencia. Y ese programa nos ha dado muy buenos resultados hasta el momento. Hemos ayudado a muchos jóvenes que han llenado ese requisito y los hemos logrado ingresar a un puesto de trabajo. La Feria de Empleo se iniciará a las 7.30 de la mañana. Los aspirantes podrán optar a las plazas que gusten, por lo que se estará brindando el servicio de copias de hojas de vida totalmente gratis para ayudar a ampliar las posibilidades de conseguir un trabajo. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!